Hola, buenos días. Vamos a una comunión, aunque es de familia, esta es la que os comenté el otro día, pero me toca hacer fotos, porque es la vida de los fotógrafos, hacer fotos de cuando me coges de familia. Así que he cogido todo el equipo y yo tengo que ir un poquito antes. Voy a hacer la competencia de David López Fotografía en Videoblogs. No sé ni cómo se llama el canal. Sí, Living for You. Muy bien, que me gusta. Y el mío se va a llamar Puma Living Puma You. Puma, Puma, Puma. Mira, mira, mira. La gente le dice el cerdopo. El cerdopo. Cuéntale el cerdopo. A ver. Si te da un poco de zoom. ¿Qué tal? El cerdopo. Cerdo. Cerdo. Por ya. Cerdo. Vamos a la casa de la cara a los perros. Y de paso, nos ha servido la excusa perfecta para ver la final. Y conduce el Puma. De gran final. Porque me tomaba la copa de vino y... Por cumplir con la normal circulación y eso. Chavales, consumo responsable de alcohol. Si bebéis no conduzcáis. No, muere. A ver qué mierda tiene ese... A ver qué mierda tiene. No, ninguna. Ninguna. Es que un chupo en el móvil. Que el pongo a querer escuchar música buena. No, 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 no. ¿Se llama no? Oh, mira. Tengo su tontito detrás. ¿Sí? Tontito con BMW. Con un BMW de esos viejos. Mira. Embran, embran rollo. Embran rollo. Embran rollo. Embran rollo. ¿Te gusta? Sí, tío. Relajante, tío. Tú te relajas. Tú te relajas con tu izquierdo. Ya me veo. Ya me veo. Ya me veo. Ya me veo. Me voy a empezar la auto. Son las 6 y 25. En 2 horas y media. En 2 horas y 20. Empieza la final. Así que llegamos a las perras. Nos vamos a hacer unos pros. y así vamos preparando la final, la vamos calentándonos negros Huele a que otro se ha cagado Huele a que se ha cagado ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Te has cagado? ¿Cuál es nuestro nombre de vuelo? Estás volando en Puma Airlines ¿En Puma Airlines? De vos que tienen un número de vuelo Que inventas el 7-4-1 ¡Vale! Estamos volando en Xion LSG Gracias por volar en Puma Airlines El comandante David López va a hacer un aterrizaje con una maniobra un poco escabrosa porque tiene que cerrarse mucho debido a las difíciles condiciones de clima ¡Míralo el cabrón del aeropuerto! ¡Me cago en...! ¡Me cago en mi madre! ¡Hay que tomar tierra! ¡No tenemos combustible! Bueno, pues esto no es así de fácil Os voy a enseñar como hacer un aterrizaje de emergencias ¡Ah, sí! Esto va a ser eliminable, Nacho Es que siempre que lo metes, comandante ¡Uy! ¡Se ha quedado pillado! ¡Se ha quedado pillado el avión! 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¡Pero vete poniendo en línea, tío! Que sí, que sí, tranquilo Que vamos más en línea, a ver si tenemos que entrar por otro lado, tío ¡Vamos alineados ni de coña, tío! ¡Vas muy alto, tío! ¡Vas pasadísimo! ¡Me recuerdo! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¡Dale gas! 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 ¡Libro! ¡No! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué! Ya, 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 ya veo que estoy... Un poco en timón y todo eso Están muy bajitos, tío ¡Me han llegado a la pista! ¡No, tío! ¡Los todos quedan por metros! ¡No me jodas! Bueno, bueno, bueno Alfredo Es Alfredo Y es Josema Hola, amigos Hola, amigos Es el de... es el de Bricomanía ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vámame! ¡Me cago en la puta de oro! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Joder! ¡Dios, tío! Pensaba que... Lo han tenido, no sé Pensaba que el que disparaba era Lucas Masch y estaba en Rubejito ¡No! Me han patado a la Atleti ¿Cómo es el Danilo que anda ahí, tío? ¡Dale es Danilo, tío! Danilo está al Méndez ahí, soltándose las manos ¡Qué suerte ha tenido! ¡No me jodas, tío! A punto de que le metan un gol y ahora le meten un gol ¡Venga, me cago! ¿Tú no aguantas estas cosas? El programa no lo comemos No, tío, no lo comemos a nadie El chorreo es tuyo, tío ¿Tú has empezado con el chorreo en el minuto 15? ¿Cuánto ha metido el gol de Madrid? En cuanto me he callado de decir chorreo Al final se ha metido gol ¿Quién se iba a esperar que iba a meter gol? ¡Bien cortado! ¡Bien! Limpio, limpio, limpio Amarilla ¿Amarilla? ¿Por quién? Yo sé que esta gente no nos da de comer, Archie No nos da de comer, tío Estamos aquí nerviosos, con cientos de expulsaciones Nada, tío Esta gente no ¡Ojo! ¡Ojo Danilo! ¡Ojo el bicho! ¡Ojo el bicho! Vamos, Cristiano ¿Cornet? ¿Cornet? ¿Ha metido Cornet? ¡Cornet! 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 ¡Ojo Danilo! ¡Joder! ¡Cornet! ¡Cornet! ¡Pasa! ¡No vas a ir a tu puta casa! ¡Ya saca la mano! ¡Mira Marcelo! ¡Marcelo ahí al medio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Anil! ¡Vamos! ¡Ach! ¡Ach! Tío, Elada Tío, espera, espera, espera Es que era ni lo que esperabais Primero Lucas Vázquez No te voy a perder esto tío Lucas Vázquez es el primero Tranquilo, que ahora va Lo mete, lo mete No Ahora es el momento de Keylor Hoy Griezmann Que antes lo ha fallado La venganza No, es que lo va a meter No, no lo mete Vamos Keylor Cabrón Me cago en la punta Vete a tomar por culo Vete con el avioncito Gol Vamos Es el típico penalti tío El típico penalti que en el pro dices Hijo de Se ve Bruno Que golazo Que golazo Se lo ha tirado arriba a la cuadra El tío ni ha sudado ni nada Y se va corriendo sin celebrar eh Mira, uy Esto es lo que tenía que hacer Joder, joder Joder, tío, que tranquilidad macho Ya a ver que hemos llegado Nos van a meter todos y vamos a llegar a Danilo Y entonces ya lo hemos jodido ¿Este quién es? Saúl Recién renovado No tiene presión No te muevas Vamos Keylor, Keylor, Keylor Lo van a meter todos Lo van a meter todos los cabrones Como partido de Rusia 30 partidos seguidos Y yo que se, algunos se aburrido ya Doblaron tío Lo va a meter, lo va a meter Bien, bien, bien Vamos No, Juanfra la mete y Ronaldo la falla Juanfra la mete y Ronaldo la falla Tranquilo Lo falla Vamos Vamo Vamos Vamos Vi Como lo sabia que quisiera fallar a ver Vamos Cristiano Coño Joder, joder Joder Renc Joder Tenlo La va a liar el hijo de puta Joder 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 Sias ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Qué coja de verdad! Yo, a mi, hay una cosa que me parece indignante, que es que a los árbitros les den medallas ¿Qué? Que ha ganado un árbitro, tío Bueno, ojo... Sí, por eso, además este árbitro con la de Pepe está bien con lo de... Hola, hola Hola, hola Pepe, hola ¿Cómo se llama el de Madrid? Pues hasta aquí el día de hoy, porque es la 1 y 20 y mañana tenemos quedada, tengo quedada en Madrid Así que, ya sabéis aquí debajo podéis dejar un like, suscribiros y no veros mañana Venga, hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!